El ex regidor del PRI en Celaya, Rodolfo Segura, quien fue uno de los principales impulsores de las disposiciones administrativas que dieron paso a la regulación de la colocación de rejas en calles del municipio de Celaya, motivados por el tema de inseguridad, manifestó que al actual gobierno le ha faltado control para lograr que las rejas que se colocan estén sujetas a los lineamentos fijados. Rodolfo Segura mencionó que la intención fue dar orden a un fenómeno que ya ocurría en el municipio. Una solución que se dio en ese momento, como puede haber otras, a la necesidad de la inseguridad que había y la gente estaba haciendo de manera unilateral ese cierre de vialidades y lo que buscamos fue darle un orden a esa demanda. ¿Qué orden? Pues tenían que cumplir con ciertos requisitos que si no cumplían alguno de ellos no se daba el permiso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que era muy difícil también que se dieran el cierre en calles donde fueran. Aquí más bien yo siento que más de echar abajo las disposiciones que existían es tratar de controlar y dar ese orden en que no estén cerrando las calles la gente sin ningún permiso. ¿Se salió entonces del control del gobierno la situación? Yo lo veo así. Fue un mal. Sin embargo, el director de desarrollo urbano en Celaya, Gustavo Baez Vega, considera que el municipio de Celaya vive en movimiento y lo que hace unos años funcionó, hoy ya no. Si a lo mejor en su tiempo fue bueno, porque así salen las cosas, pero vuelvo a repetir, las ciudades crecen, se mueven, están en constante movimiento y las normas también y las leyes se van actualizando de acuerdo a la ciudad. Y hoy en día ya no es una ley o esa discusión no es vigente para lo que está aconteciendo en la ciudad, no es carácter. O sea, se lo empiezan a aplicar y los restichos que tenga la gente los aprovecha. O sea, son cuestiones sociales y nosotros nos debemos a la sociedad, eso es lo principal por el cual debemos de trabajar, por la propia sociedad, por el bienestar de ella. Entonces tampoco vamos a ir a la compra de ella sin el bienestar. Lo cierto es que actualmente ya nos están otorgando permisos para la colocación de rejas o cualquier otro dispositivo para el control del paso en las calles por parte del actual gobierno. Mientras que la promesa del ayuntamiento es que se revisarán las disposiciones administrativas con el fin de generar los cambios necesarios para que se actualicen a la realidad que vive Celaya. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, América Ortiz. Gracias. 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 Gracias.